Sí que siento que hay un problema de racismo dentro de la comunidad LGTBI y no solamente racista, sino plumófoba, súper misógina, pero porque al final se centra demasiado en la cis-homonormatividad y al final no se presta atención a todas las luchas y todas las interseccionalidades que existen dentro de este colectivo. Siempre me ha costado mucho trabajar en equipo porque soy violinista y eso se nota mucho y realmente en el segundo EP descubrí que para crecer hacía falta también abrir tus puertas y trabajar con más gente y colaborar para enriquecerte. En el segundo EP sí que es cierto que las canciones las autoproducí, pero los visuales me los hicieron, pero porque también siento que tengo que aprender mucho. O sea, hay muchas cosas que tengo que aprender y con estos artistas realmente era una colaboración y una enseñanza. A mí me encanta colaborar, es lo que he descubierto. Trabajé con Mateián, que es impresionante. Y también visualmente, o sea, yo estaba muy interesado en estos universos que siento que todavía no tienen tanta visibilidad y me interesaba mucho el lenguaje que utilizaba Tomás Hacío. O sea, era amor a primera vista y desde el primer momento, o sea, conectamos. Me declaro un artista post-internet porque utilizo códigos o herramientas muy características de nuestro tiempo, de la actualidad. El WhatsApp, o sea, cómo nos comunicamos, cómo utilizamos internet. Yo le doy mucha importancia a internet en general, pero porque ahí he tejido todas mis redes, ahí he conocido a todas mis comunidades. Por eso para mí es tan importante el internet, porque no solamente me ha ayudado a forjarme como artista, sino crear tejidos con otras personas y otras comunidades. O sea, mi objetivo desde el principio no era hacer canciones protesta. Yo hablaba sobre mi día a día. Y el día a día de una persona racializada, inevitablemente, o sea, vas a tocar el tema del racismo. Es algo inherente. Ya por el mero hecho de subirte a un escenario siendo racializada o andando por la calle, estás ejerciendo activismo, eres un sujeto político. Yo siento que en mi música igual pasa algo parecido, que no necesariamente tengo que hablar sobre el activismo o sobre el antirracismo para ser un sujeto político, sino por el mero hecho de que haya una persona asiática, migrante, disidente sexual, encima del escenario, ese cambio de perspectiva ya implica un cambio político dentro de lo que cabe. Siento que en el orgullo crítico se considera todas las opresiones, además, que puede atravesar un cuerpo disidente sexual racializada o discapacitada, neurodivergente, etc. Y aparte de eso, siento que el orgullo crítico es un espacio que no está mercantilizado, que es algo muy importante, que al final nuestra lucha es una resistencia y tenemos que acordarnos de dónde viene, de nuestros orígenes. La verdad es que todavía no sé cuál es la experiencia de una persona disidente sexual y racializada, porque al final lo vives tan fusionadas las dos que al final no sabes distinguir dónde acaba tu identidad como disidente sexual y dónde empieza o termina la racializada. ¡Gracias!